Todos con las manos en el cielo, de que hay que rezar Todos con las manos en el cielo, de que hay que rezar Bajo tu ando voy, mi bravo capitán, un buen soldado soy para cuidar tu ley Desde este dulce hogar, pereo sin temor por la felicidad de sentirte mi rey La gente buena que se ponga a tu lado, la gente buena que se ponga a cantar Nuestra canción de pelea, cerremos los ojos que el monstruo se va Todos con las manos en el cielo, de que hay que rezar Todos con las manos en el cielo, de que hay que rezar Bajo tu ando voy, mi bravo capitán, un buen soldado soy para cuidar tu ley Desde este dulce hogar, pereo sin temor por la felicidad de sentirte mi rey La gente buena que se ponga a tu lado, la gente buena que se ponga a cantar Nuestra canción de pelea, cerremos los ojos que el monstruo se va Todos con las manos en el cielo, de que hay que rezar Todos con las manos en el cielo, de que hay que rezar Capital voy a vencer, yo soy tu soldado, no puedo perder Capital voy a vencer, yo soy tu soldado, no puedo, no puedo perder Esta noche hay que festejar Que el residente ya está acá Oye, oye Un nómada sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo Con mis pezuñas de cordero Me propuse a recorrer el continente entero Sin brújula, sin tiempo, sin agenda Inspirado por las leyendas Por historias empaquetadas en lata Por los cuentos que la luna relata Aprendí a caminar sin mapa A irme de caminata Sin comodidades, sin lujo Protegido por los santos y los brujos Aprendí a escribir c***nerías en mi libreta Y con un mismo idioma sacudir todo el planeta Aprendí que mi pueblo todavía reza Porque la c*** y las autoridades y la c*** realeza Todavía se mueven por debajo de la mesa Aprendí a tragarme la depresión con cerveza Mi patrono yo lo escupo desde la montaña Y con mi propia saliva enveneno su champaña Enveneno su champaña Dale, 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 dale Y aquí se queda la clara La intranjera transparencia De tu querida presencia No, dale, 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 dale Y aquí se queda la gente buena que se ponga a tu lado La gente buena que se ponga a cantar La gente buena que se ponga a tu lado La gente buena que se ponga a cantar Capitán Capital, voy a vencer Yo soy tu soldado No puedo perder Capitán, voy a vencer Yo soy tu soldado No puedo perder Capital, voy a vencer Yo soy tu soldado No puedo, no puedo, perder ¡Gracias!